Hola, muy buenas y buenas noches, con la baraja para haceros el siguiente juego del cartomagio fundamental que es un juego que va con un poquito de, digamos, de historia va sobre un concurso de belleza y, bueno, que mejores cartas para representar la belleza en una baraja que venga, aquí tenemos una, que la reina, ¿verdad? Pues ahí tenemos una, aquí tenemos dos, a ver dónde están, dónde estáis, dónde estáis, dónde estáis Aquí tenemos tres, dónde estáis, dónde estáis, dónde estáis, me quedo sin la reina Aquí, las cuatro reinas de la baraja, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas reinas? Bueno, vamos a... ellas ya de por sí son... las reinas son muy, muy bellas por sí solas, ¿no? Las damas Lo que pasa es que sí que es cierto que cada una tiene algo más especial que la anterior algo que la distingue, algo que la caracteriza, ¿no? Y se van a presentar a un concurso a ver cuál de ellas es más la de tréboles, la de diamantes, la de corazones y la de picas Entonces, de las cuatro reinas, las vamos a meter en un estuche las cuatro y se las vamos a dar a un espectador para que las controle Y nosotros vamos a mezclar el resto de la baraja que va a hacer función de, digamos, de jurado, ¿no? De jurado, de público Incluso vamos a cortar Cortar, cortar, cortar Cortar y recontra cortar Y bueno, vamos a ver de qué manera hacemos ganar, ¿no? A una de las reinas Entonces le vamos a decir a un espectador, en caso de que lo tuviéramos que coja un montón de cartas un montoncito que corte que gire y que complete así, lo ponga encima que coja un montón superior que vuelva a girar y que lo vuelva a poner Entonces, cuando extendamos las cartas la primera que nos encontremos cara abajo será la suya En este caso, por ejemplo un rey de corazones Lo perdemos por ahí por la baraja Y ahora sí el espectador va a cortar va a girar va a cortar una porción mayor Lo va a poner Y ahora sí va a tener una carta como habíamos dicho la primera carta girada boca abajo que en este caso va a ser un 5 de corazones ¿Qué significa este 5 de corazones? Bueno, pues significa que la reina de corazones la reina que va a ganar es la de corazones Y en este caso va a estar en la posición 5 de la baraja Claro, el espectador no, las reinas las tengo yo no puede ser Pero ella como es la ganadora es la más especial la reina de corazones del amor pues en la posición 1, 2, 3, 4 y 5 no podía estar ni más ni menos que la reina de corazones Por si el público cree que tienes más reinas de corazones puede mostrar toda la baraja que no hay más reinas de corazones Si en la caja el espectador cuando la saque podrá ver que efectivamente solo tiene 1, 2 y 3 reinas La de corazones se pasó a donde quiso Bueno, a donde quiso no a donde eligió el espectador el 5 de corazones Bueno, este es el juego así a grandes rasgos espero que os guste que lo disfrutéis que lo aprendáis y hasta el siguiente Chao Chao